Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Simón Salcedo, su opinión soy estudiante del programa Sotecnia del CAU Tunja y el motivo del siguiente video es participar en la feria virtual para los CAUS y el producto que se va a presentar a continuación son salchichas elaboradas a partir de surimis modificado de trucha el surimis modificado de trucha está elaborado a base de espina de pescado proveniente del deshuesado de la trucha en corte mariposa el deshuesado de la trucha en corte mariposa genera un residuo el cual se convierte en una problemática para la mayoría de los productores de trucha en corte mariposa y la idea de esta idea innovadora es transformar esta espina de pescado como una base para la elaboración de salchichas como les comentaba anteriormente este es el deshuesado de la trucha en corte mariposa y el residuo que sale de esta actividad se convierte en un problema para los productores ya que no saben cómo disponer de estos residuos en algunos casos este residuo es enterrado o compostado y se ha visto que en algunas explotaciones no se le da un manejo adecuado lo que genera un daño ambiental grave al entorno de las explotaciones algunos productores optan por separar una parte de este músculo que queda dentro de este residuo por una máquina especial para esta función generando así un bloque de carne llamado surimis pero el productor acuícola se enfrenta nuevamente a una problemática pues no tiene conocimiento de cómo comercializar este surimis ni mucho menos darle un valor agregado la idea es transformarlo en salchichas utilizando almidón de ayuca como agente emulsionante sin la necesidad de utilizar grasas de origen animal para esto se hace la preparación de las materias primas y todas estas son llevadas a un cúter para así obtener una mezcla lista para embutir después del embutido y el atado las salchichas son llevadas a cocción hasta que alcance una temperatura máxima de 75 grados luego se hace un choque térmico para eliminar posibles patógenos y las salchichas están listas para empacarlas al vacío adicionalmente las salchichas fueron sometidas a un panel sensorial donde se identificaron variables como sabor, olor, color, textura y aceptabilidad las salchichas fueron sometidas a un análisis fisicoquímico el cual indicó que cumple con los requisitos mínimos para la elaboración de embutidos según el decreto 1325 para elaboración de productos cárnicos no enlatados